Con regalos, aguinaldos, show de payasos y trucos de magia que emocionaron y divirtieron a grandes y pequeños, la Fundación RH realizó la cuarta posada navideña, ahora en beneficio de las familias de la Colonia Providencia del municipio de Acapulco. La presidenta de la Fundación RH, Norma Baños de Cisneros, dijo que el objetivo principal de dichas actividades es fomentar el espíritu navideño y valores como el amor, la alegría, la generosidad y la bondad que son tan necesarios practicar en estos tiempos que se han visto difíciles por la contingencia sanitaria. Sí, muy contenta, es la cuarta posada, hasta ahorita van más de 400 niños beneficiados con estas posadas, aquí en la Colonia Providencia han sido beneficiados en todos nuestros eventos que primero fueron las despensas y ahora la posada. Yo muy contenta, los niños se ven muy contentos, los adultos muy agradecidos de que venimos a darles un poquito de alegría a los niños con un show, con la cena a distancia, con el gel, con todas las medidas de salud que se necesitan en estos momentos. La posada navideña se llevó a cabo en la cancha de la Escuela Primaria 16 de Septiembre, en donde se aplicaron todas las medidas sanitarias recomendadas. Ahí, el director general de RH Consultores, Ángel Octavio Cisneros Flores, anunció que además del apoyo que se ha brindado con la entrega de despensas durante la pandemia por COVID-19, se hará una rehabilitación integral a dicho plantel educativo para contribuir al mejoramiento del entorno social. Vamos a hacer una rehabilitación total de la Escuela 16 de Septiembre, aquí en la Providencia, vamos a rehabilitar todos los barandales, todas las ventanas para que los niños tengan un entorno digno. Esto es, de alguna manera estamos ayudando esfuerzos con el gobierno porque es trabajo de los gobiernos mantener las escuelas dignas para los niños, para que puedan estudiar y ahorita vamos a nosotros tratar de poner un granito de arena aquí en la escuela. La presidenta de la Fundación RH, Norma Baños de Cisneros, informó que hasta el momento se han beneficiado a más de 400 niños con la realización de las posadas navideñas, las cuales serán 15 en total, las próximas se llevarán a cabo en la colonia Loma Bonita, La Zapata y en Bajos del Ejido. Con imágenes de David Duarte, para Sur TV Noticias, Arturo Jiménez. La Zapata y en Bajos del Ejido.